Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 7 de Abril Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrán por camino. Salmo 85, versículos de 9 al 13 Es un ministerio divino, pero la expiación por toda la humanidad se registró en el cielo. Lo sé, aun cuando no sé por qué ni fue lo que sucedió. Solo sé que en la infinita bondad y sabiduría de Dios, Este obró un plan mediante el cual la segunda persona de la Trinidad, encarnado como hombre, murió para que pudiera ser satisfecha la justicia, de modo que la misericordia rescatará al hombre por el que Él murió. No fue un plan B, sino el plan de toda la eternidad. Cualquiera que sea tu preferencia denominacional, esta misericordia es la que necesitas para llegar al cielo. Al cielo no se llega por lo espiritual que seas, ni por los coros que cantes, ni por los libros baratos que leas. Al cielo se llega por la misericordia de Dios en Cristo, puesto que eso es lo que la Biblia nos enseña. Muchos intentan alinearse con la cultura, y al hacerlo pasan por alto el hecho de que para llegar al cielo uno tiene que estar en línea con la misericordia de Dios. Bendita la gloriosa nueva, revelada al mundo suficiente, Cristo obró la gran expiación, y por sus llagas somos suanados. Ave Simpson Oremos Amado Padre Celestial, tus obras son maravillosas por tu misericordia conmigo. No logro entender el misterio, pero puedo aceptar por la fe lo que hiciste por mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.